Amigos, la mejor mega rampa del mundo Soy plenamente consciente que la estoy jugando 45 veces al mes Pero es que me gusta tanto esta rampa Creo que ahora vamos a jugar con los mismos vehículos de la otra vez, ¿verdad? Un poquito pocho eso, pero bueno, Flavio ya para la siguiente la modifica Oye, el de la moto ese rosa, tío, está guapa, eh, la moto esa, sí, tía Esta moto es nueva Gente, que somos 30, eh, cuidado Cuidado que la mega rampa está hecha para 30, amigos Mira, ¿queréis ver algo épico? Es que, a ver He jugado tantas veces esta mega rampa que digo Voy a empezarla de una manera original Haciendo el tontito, ¿sabes? En plan, para empezar de una manera diferente, tío, para que no os aburráis, ¿sabes? El que me dé con el lápiz me ha expulsado de la crío Mira, ahora voy a ir a ras del suelo, mire, mire, mire Espectáculo, esto, esto, esto es espectáculo Esto es espectáculo, loco Mira, mira, como voy a ras del suelo Mira, 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 mira ¡Espectáculo! Ya O sea, fin, 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 fin O sea, fin, 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 fin O sea, fin, 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 fin Vamos a concentrarme ya No, no, vamos a concentrarme ya O sea, ya me estoy rayando O sea, me estoy rayando un montón Vamos a concentrarme ya Que asco Franelo, eh... procede No, 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 no Expulsado O sea, Franelo, expulsalo Chicos, no podéis subir con el avión por el medio de la ramba No, 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 expulsado, expulsado Expulsado, expulsado la crew Ida la carona, expulsado A tomar por saco A chupar pinga Lo comer, me mato, eh Vale, el primero a un minuto catorce Tranquilidad, chicos, se remonta, de verdad Calma, 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 calma No se vio el nombre Pues lo adivina, Franelo Si lo he expulsado, tú lo crees Creo que no se ha visto el nombre Es que encima Si se vio Oh, volando Pues expulsado, expulsado No, 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 eso tiene que estar penado, chicos Si no la peña aquí Hace lo que le sale de los huevos Vale, Scrum Jet Time Vale, voy a concentrarme, amigos No voy a liar la parra Porque, en fin Vamos perdiendo, ¿sabes? Vale Bajadón, bajadón, bajadón Bajadón, bajadón, bajadón Bajadón, bajadón, bajadón Bajadón, mira, mira, ahora salto Ay, 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 la croquetita Eso es Mete un poco de culo Vale, vale, vale El primero un minutito Calma Vale, recuerdo que el segundo, el tercero y el cuarto Podéis chocar al primero con el avión En plan Chocadle un poquito Que si no Se escapa la veña, tío Somos 22 de la carrera, eh Creo que el que va a chocar Está expulsado ya, tío Sí, lo ha expulsado ya, fradelo Chicos, hay que subir, hay que subir así como yo subo Por el lado Por el ladito, amigos Y así no jodemos a nadie, tío No jodemos a nadie Es que como no pulse, chicos La peña hace lo que les sale de los huevos Porque se creen inmunes, ¿sabes? Y hay que seguir una serie de parámetros Si queremos Por jugar Tranquilamente, ¿sabes? Vale, vale, vale Estamos haciéndolo bien, amigos Voy a intentar no dar mucha ansiedad Ahora he dado ansiedad al principio Voy a intentar ahora no dar mucha ansiedad Para lograr la remontada, ¿vale? Voy a intentar jugar realmente bien, ¿vale? Perfecto Venga, 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 venga Vale, a 42 segundos el primero Cada vez estamos más cerca, chicos Cada vez estamos más cerca, amigos ¿Dónde está el King Kong este? Vale, veo el primero King Kong es ese El del escenario ese El escenario bus El escenario bus Tiene pinta de que se mata Igual el chaval un poco Un poco trusky, ¿eh? Tiene pinta de que se mata El King Kong este Antes de bajar Se mató King Kong se ha suicidado Acaba de salir la notificación Es que se lo estaba viendo en los ojos, tío Se lo estaba viendo Nah, que salto de mierda, pero Me mato Sí, ¿verdad? Me mato Y si meto un poquito de... Vale, si meto el escenario Para adentro ¡Ah! Era mi momento de remontar Era mi momento de remontar Un truque la iguena, tío Lo que pasa es que soy medio tonto Eso es lo que soy Vale, calma, chicos Calma Voy a pillar el freno Tranquilito Vamos a bajar bien Con el... Con el maravilloso Fantástico Eh... Autobus Autobus Vale Vale, vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Tú no bailes sola Para, 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 para Para, 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 para ¿Dónde está Scorpion, tío? Scorpion, Scorpion Vale, está llegando con el avión Al punto de control de arriba Lo cual me hace estresarme un poco Recordemos que ahora la peña lleva Dooms Y el segundo, el tercero y el cuarto Se la puede liar muchísimo a los Dooms O sea, podéis liarsela muchísimo a los Dooms ¿Vale? Un día tenemos que hacer una mega rampa En la cual todo el mundo pueda chocar al que va primero ¿Sabes? Plan Oye, Panadax Eh... ¿Qué hacemos con este bolón, tío? O sea, no, en serio ¿Qué hacemos con este pedazo de tonto? O sea, ¿qué hacemos con él? Eh... Vale, Scorpion Scorpion, matate No se mata el Scorpion, eh No se mata el Scorpioncillo, tío Expúlsalo Scorpion es el típico que se escapa, eh Es el típico que se escapa Vamos por la mitad de la rampa Vamos, vamos rápido, eh Vamos rapidinho Calma, 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 calma Que la remonto Calma, que la remonto Mira, mira, mira Vale, es roquebóltica ahora Por lo tanto No voy a Apurar tanto el truque Eso, eh Hacemos así Tiramos para abajo Un poquito Es perfecto Madre mía Que bajada Vale, ahora Subo para arriba Un poco Y lo único que tiene que pasar Es no caer entre medio De dos suelos Para completar una mega rampa Increíble y maravillosa Eso es Eso es Luz lo tiene que poner en medio Para joderme la vida Perfecto, Luz Muchísimas gracias, Luz Calma, calma Calma, calma Nah, increíble, tío Nah, me tiene que tocar el culo El chaval este Me tiene que tocar el culete, tío Que le gusta tocar mal a la gente El culo, es verdad Qué buen culo que tengo Nada, voy Nah, no sé qué está pasando, tío No sé qué pasó Qué pasó Qué pasó Contigo, amor Hace tiempo que no te veo Te echo de menos, cabrón Te echo de menos las mañanas La cual chingábamos Bien rico, cabrón Nada, nada, controlado, chicos Calma, calma Ay, de verdad, escorpión En serio No se puede No se puede Coger a este A este chaval Es increíble No se le puede coger A un minuto 45, por favor Choquen a escorpión, tío Choquen a escorpión, chicos De verdad Choquenle En serio Choquenle Chris Armstrong Pulse Mike Nava Choquen a escorpión Bro, de verdad Va súper lejos Como no le choquéis Es que no ganáis vosotros tampoco Es que no ganamos ninguno Va súper lejos Tía Paola Yo no voy a decir eso Qué grande ese chaval Es que cómo puedes Cómo puedes tener Cuatro años Y al mismo tiempo Hablar como que Como si tuvieras 35, tío Vale 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 No tan vale En verdad, eh Pero Bueno, vale Bueno, vale Me sirve Ok No veo fallas No veo Vale No, no, no Vale 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 Soy el mejor del mundo La verdad En plan Callaros la boquita ya Y es que soy el mejor del mundo Hermano O sea, es que Callaros ya la boca Hermano O sea, de verdad Callaros ya En plan No comentéis nada en el chat En plan Es que soy el mejor del mundo Bro 19.26 Nah Chicos De verdad Ay Dios mío De verdad Me estáis tocando la polla En plan Chocadas Es que Voy quinto Y yo no puedo chocarlo Porque solamente pueden chocarlo El segundo, el tercer y el cuarto Hermano No choca ni Dios Scorpio Pero nada Lo choco yo Me ha podido la ansia Me ha podido la Lo choco Lo choco Me la suda En verdad Voy quinto No es legal chocarle Pero le voy a chocar Me la suda O sea, no Yo no Es broma, chicos No le iba a chocar, obviamente Yo me Las normas son lo primero Las normas son lo primero, chicos Las normas son lo primero, chicos Yo no pensaba en ningún momento chocarle En plan, el chaval se ha caído de la rampa Porque se ha puesto un poquito nervioso No sé Pero yo en ningún momento Si no se hubiera caído En ningún momento yo lo hubiera chocado En plan, no os confundáis Yo no pienso Hacer cosas malas, tío Ni fuera de lo legal ¿Este coche es el que lleva Escorpollas? Uy, 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 uy Que sí, que sí Que es el coche que lleva Todo el mundo Remonto, remonto la carrera Hermano, era el coche que llevaba el primero Estaba bajando, de verdad Para nada Échame esto de la criulla, fradero Échamelo ya, tío Antes chocándome con el coche Turbarra metiéndome el avión en el culo Échamelo ya, fradero Échamelo ya de la carrera Tío, qué pesado El panodax, coño Eres pesadísimo, panodax Qué pesado, tío Antes chocándome al autobús Ahora troleándome con el avión Hermano, eh Adiós Adiós, panodax Eh, bro Ay, ay, Dios mío Ay, me encuentro mal Ay, 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 ay Por favor, no quiero No quiero morirme otra vez No quiero morirme otra vez No quiero morirme otra vez No quiero morirme No quiero, de verdad Que no, de verdad Que no No quiero, de verdad Es que si no, no lo hagamos, eh Como me muera ahora Como me muera ahora No gano la carrera Nada, nada, gente Controladísimo, cabrón Nada, nada Uy, qué control, qué control Increíble Vale, por Dios Vale, ahora sí puedo chocar a Scorpio Chicos, ahora sí Él le da el buen cuarto Ahora puedo chocar Framelo, échamelo, por Dios Échamelo, tío Me está intentando trolear, eh Cuidado que tenemos Hacía tiempo, eh Hacía tiempo que no aparecía uno Tenemos un chupacámara, eh Tenemos un chupacámara Un chupacámara polla, tío Nah, es que no le puedo chocar Nah Era el último vehículo, cabrón Tenía que haberle intentado chocar, tío Soy medio bobo Sabía quién era perfectamente Y no le he chocado En fin Yo nadie choca al primero nunca, tío Siempre soy yo el que no choca, tío Mike, no me va primero Vale Se ha matado, se ha matado Scorpio Se ha matado Scorpio Chicos, 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 chicos Vale Framelo, quedó una bajada más Después de esta No me lo puedo creer Sí, vale Chicos, chicos, chicos Quedó una bajada más Y el primero Un momento, chicos Un segundo No está Vale, el primero Es Mike Nava El primero es Mike Nava ¿Dónde está Mike Nava? No veo a Mike Nava, eh Necesito saber una chapa Vale, vale, va Vale, va con el avión Es uno de esos aviones, tío Que va El Panadax El Panapolla Eres el Panapolla Eres chupa Encima de que eres chupa Acima de que eres malo Aprende a jugar el Panadax Aprende a jugar un poquito Aprende a jugar un poquito Panapolla El Panapolla se llama Vale, calma, 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 calma Vale Scorpio, hay que intentar chocar a Mike Nava Hay que intentar chocar a Mike Nava Por Dios Que es que Calma, calma, amigos Calma, calma King Kong Tú también tienes que intentar chocar a Mike Nava Por Dios Franelo Échame este de la partida Por Dios Supongo que no podrá Porque no está la Griff Este no juega más en la vida, chicos Calma Vale, tengo al Panadax Detrás Al Panapolla, perdón No veo No sé quién es Mike Nava, bro No sé quién es Es uno de estos Pero vale Creo que no Vale Han matado Vale, vale, vale Han matado Mierda Scorpion era el primero Vale, chicos Es la última bajada O matan a Scorpion Calma 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 Vale Scorpion se ha matado Scorpion se ha matado A ver Es que no voy a chocar a Mike Nava Hermano Va revoleado como una piruleta O sea, como no se muera Yo pierdo la fe en la humanidad, bro O sea, por Dios Que alguien tira a Mike Nava Hermano Va revoleado O sea Vale Scorpion se ha muerto Va revoleado, hermano Por Dios Por Dios Sí Mike Nava ha muerto Mike Nava ha muerto Mike Nava ha muerto Vale Necesitamos que Scorpion se muera Necesitamos que Scorpion se muera, bro Necesitamos que Scorpion Alguien lo mate o algo No, no se muere No se muere, chicos Sí, se murió Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Es imposible Bro Tengo un chupa Camarapolla Vale Tengo a Mike Nava Aquí delante Se choca un poco Hostia ¡Muy primero! ¿Quién más que gana? ¿Quién más que gana? Bueno, ¿cómo acabo de cerrar A ese hombre? Solamente Es un salto de fe, amigos Es un salto Solamente hay que confiar un poco En la vida en general En la vida como En la vida como ¡Dol! Hostia Soy un Ay, 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 ay Yo solamente Ay, de verdad Lo estoy pasando muy mal Ponte un poco derecho El panapolla Ya está aquí Yo digo No, no Digo una cosa Digo una cosa Digo una cosa Este chaval O sea Me voy a poner Una nota O sea Una nota aquí pegada En el monitor Con su nombre Para cada vez Que inicie una partida Recordar su nombre A ver si por casualidad Está en la lobby Porque este chaval No vuelve a jugar conmigo O sea Este chaval Es que pienso Cogerle la Bueno Adiós Vale Muy segundo Bueno Espérate que todavía La King Kong Creo que haya llegado Qué pesado Es desgraciado Es muy pesado Hay que acabar la carna Chicos O sea Hay que acabarla Hay que acabarla Hay que acabarla Amigos King Kong Ha ganado Chicos A ver Podríamos haber hecho La épica Esa En plan La bajada esa Era muy épica Tío Era muy épica Era épiquísima La bajada Pero ha llegado El El Bueno El chaval este Que En fin No le darán Ni de comer En su casa No lo quieren Ni sus padres Chicos Este chaval El pobrecito El pobrecito Madre mía Hombre Pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que acabarla Chicos Hay que No, no O sea Yo voy a ganar la carrera En plan Yo voy a enseñarle Al panadax Que voy a ganarle Voy a acabar por delante de él Y él se va a comer una mierda Y voy a ganarle O sea Voy a ganarle Voy a ganarle Yo ya no quiero Hermano Si ya que estoy jugando Con mi familia Hermano Yo ya no quiero ganar A vosotros Yo quiero ganarle Al pedazo de tonto este En plan Quiero ganarle En plan Voy a bajar hasta ganarle Hostia Es que no soy capaz de bajar Ni yo solo Eh, ¿qué? No, no, no O sea Quiero ganarle al tontito La verdad Es lo único que quiero Ganar al tontito Oh, panadax Oh Ah, no Ah, no, no Pensaba que lo habías echado De la partida Pero no, no Sigue, sigue No, no lo echéis No lo echéis, chicos Tengo que Tengo que ganar la batalla Hermano Chupacámara Versus Danny Rep Chupacámara Versus Danny Rep Amigos El chaval se piensa Que me está jodiendo Y lo que no sabe Es que este vídeo Va a ser viral, hermano Panadax Que me voy a comprar El R8 Gracias a ti Tontito Hostia, hermano De verdad Ay, de verdad No hace falta que me tires Panadax Ya me caigo yo solo No te preocupes No te preocupes Ya me caigo yo solo Está costando, eh Está costando, eh, chicos Bueno, voy a intentar ¿Qué cojones? Voy a intentar Voy a intentar bajar sin manos Voy a intentar bajar sin manos Chicos Confiemos en la En el En la vida Confiemos en En el oxígeno En la naturaleza ¿No? Hostia, de momento Acabo de esquivar a Panadax Sin manos O sea, imagínate Si tiene que ser malo Panadax Que un jugador Lo esquiva sin manos O sea Ay, ya me he tramboliqueado, eh Me he trambol... No, no, me he trambolique Me he trambolique Me he trambolique Hostia, es que sería tan humillante Bajar la rampa Y ganarle sin manos Cuidado, eh Sería épico, eh Míritelo, míritelo otra vez Míritelo otra vez, chicos No, de verdad, bro Hombre, es que si un chaval Me mete un tortorron en el culo Esto, tío Chicos, chicos O sea Tengo que intentar bajar sin manos De verdad Tengo que intentar bajar sin manos Como sea, tío Como sea, bro Confiemos, amigos Yo de verdad Confío tantísimo En el camioncito, tío Nah, es que... Qué malo que es, eh Qué malo que es el chaval, tío Es que es malísimo, eh Es muy malo, eh O sea Me he encontrado con chupacámara A veces que son medio buenos Pero este chaval es muy malo, eh Muy malo, bro Vale, última vez Última vez sin manos Y ya si no, me lo paso, tío Ya si no, me lo paso bien, chicos De verdad Última, última portugía sin manos Última portugía sin manos Jurao ¡Sin manos, amigos! ¡Vamos allá! ¡No tenemos miedo! ¡Sin manos! ¡Sin manos! No hay miedo, amigos No hay miedo, amigos Uy, me estoy doblando un poco Ay, la croquetita La croquetita, la croquetita Vale, me ayuda Me ayuda el otro Sin querer Me ha ayudado sin querer, eh Recordemos que tenemos Un chupacámara Merodeando ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Va a venir el chupacámara Ahora y me va a joder Vaya Vaya Vale, ya está, chicos Ya está, se acabó Se acabó Se acabó ¡Que no! ¡Qué cojones! ¡Sin manos otra vez, coño! Sin manos, chicos Lo consigo Lo consigo sin manos De verdad Lo consigo Lo consigo sin manos, bro Lo consigo sin manos, chicos Bajada sin manos Soy el mejor del mundo No me hacen falta las manos, chicos No me hacen falta las manos Para bajar esta mega rampa ¡Ay, ay, ay! Me estoy truncando Me estoy truncando ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Ahí voy un poquito ¡Ay, ay, 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 ay Vale, esquivo al chupacámara Esquivo al chupacámara Esquivo al chupacámara ¡Ay! Me trunqué Me trunqué Me trunqué Me trunqué Vale, vale, vale Sigue, sigue, sigue Tú sigue haciendo la croqueta, ¿verdad? O sea Si sigue Si la croqueta continúa ¡Uy, me vuelvo a poder bien! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Vaya Es que es complicado No se puede, ¿eh, amigos? O sea, no se puede, tío Lo estoy controlando con la otra mano que está abajo Hermano, tengo las dos manos para arriba Como no lo estoy controlando con el nepe, tío Ya me dirás tu amigo que lo estoy controlando, ¿verdad? Va, chicos, de verdad Vete a estar en la última, creo yo, ¿eh? La última Me cago en tu papá Bueno, sin mano Sin mano, chicos Sin mano Da igual como vaya Vale, chupacámara Bueno, no sé qué está pasando No sé cómo sigo vivo, sinceramente Esta es la buena bajada, ¿eh? Esta es la buena, tío Esta es la buena, chicos Cuidado con el chupacamarilla No sé qué está pasando, la verdad Eh... 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 Bueno, creo que... Nah, no se sube Es que complicado es sin manos Qué complicado es sin manos, tío De verdad, es increíble, tío La he mufado Es que no puedo decir nada Amigos Mira, es que voy a soltar el mando aquí Lo soltamos aquí Y voy a bajar sin manos Y además controla un chupacámara Bueno, a ver, voy a darle un empujoncito, chicos La verdad, en plan Yo qué sé Se ha quedado ya aparcado, ¿sabes? Parece que está en el parking del Mercadona El camión, ¿sabes? Le damos un empujoncito Y sin manos Sin manos, chicos Disfrutemos del espectáculo No, no, es que me disfruté Soy un espectador ahora mismo De mi canal de Twitch Soy un espectador Ay, Dios mío, de verdad Nah, es que me mato yo solo, bro O sea, es que me mato yo solo La última, a ver, chicos Ya está Ya estoy harto De verdad, os lo prometo La última Última oportunidad Sin manos Y ya está, de verdad Y ya con manos Y la termino Va, la última, la última La última 100%, amigos Sin manos Última oportunidad Bajada sin manos Tenemos un chupacámara en la partida Confiamos en la suerte Y en el karma Y en la vida Por favor, un poquito de De verdad, un poquito de suerte, va Un poquito de suerte Me vale bajar haciendo la croqueta, ¿eh? Vale, por Dios Hostia, vale Fue que me metí otra vez Bueno, voy a intentar terminarlo, amigos A ver si A ver si es posible Quiero llorar Quiero llorar, amigos Eh, la predicción Cancelarla, chicos La predicción Cancelarla No, vale, no, vale Había un Había un chupacamarillo, amigos La predicción Canceladita Ojo Vale, cuidado Aunque bajemos ahora con manos Tenemos al chupacamaripollis Vale, que se acaba de equivocar El chaval El chaval Se equivoca hasta de colo, tío ¿Cuántos años tendrá? Tendrás tres años, tío De verdad, ahí no te vuelvas a caer A punto de llegar Por favor Hermano De verdad Que me voy a caer otra vez A punto de llegar Esto es real, tío ¿Es real? Llego, 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 llego ¡Hombre, Panadax! Mira, bro Mira, bro Lo que tengo aquí delante La meta La meta ¿Sabes lo que soy yo, Panadax? Una persona exitosa, Panadax ¿Sabes lo que eres tú? Un pobrecito desgraciado Mira, es que además voy a entrar a dos ruedas Venga, empújame, Panadax Empújame a la meta, Panadax ¿Qué estás deseando? Venga, empújame ¿Qué estás deseando, tontito? Empújame, Panadax Venga, Panadax Empújame, Panadax ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene ¡Olé! Bueno, a ver si me empuja A ver si me termina empujando a la meta, chicos Panadax Venga, va Empújame Sé bueno por una vez en tu vida Sé bueno por una vez en tu vida, Panadax Empújame a la meta, bro Empújame a la meta, bro ¡Ojo! Venga, Panadax Si me empujas a la meta Juega en la siguiente No te preocupes Es el chupacámara más lamentable que me he encontrado en mi vida Es el chupacámara más meme O sea, es que es un meme el chaval Es que es muy lamentable el pobre O sea, es que no me cae ni mal A todos los chupacámaras les tengo rabia Este chaval me da un poquito de pena O sea, me da lástima, tío O sea, me da las timillas En plan, es que pobrecito Un tontito, tío Ay, tío, qué p... Qué lamentable, tío Madre mía, tío Bueno, en fin Panadax Espero que hayas disfrutado la última carrera conmigo, bro Mira, la siguiente que juguemos será en GTA 6 No, no, te lo prometo Si vuelves en GTA 6 jugaré contigo No lo prometido En GTA 5 ninguna más